y regresamos, regresamos mis amigos a eso que es el desayuno señores, el desayuno de TRFM la 95.5 y a través de todas nuestras redes sociales a la que siempre pues les invitamos a que se suscriba, comparta, le dé me gusta, haga sus comentarios o simplemente reporte su sintonía y haga lo propio, vaya también a Belilla Comunica donde ya al día de hoy creo que ya hoy vamos a llegar a los 10 mil seguidores y que bueno que esto sigue aumentando así que vaya a Belilla Comunica en YouTube, suscríbase, dele la campanita, haga sus comentarios comparta, háganos crecer a Belilla Comunica y a TRFM, de eso va a depender que sigamos pues contribuyendo con muchas informaciones para todos ustedes de manera imparcial, rápida y ágil y sobre todo verás, sobre todo verás, entonces vamos a saludar a toda la gente que está ahí conectada con nosotros, César Vladimir Jerónimo Taveras, buen día Belilla de aquí lo que hay que irse y dejarle este país a Luis y sus botellas y los haitianos, César ya te pagaron, Santa Mateo aquí se le hará difícil sacar a los haitianos, le han dado demasiado poder, aquí hay más haitianos que dominicanos, ojalá Dios nos ayude con ellos que se vayan por las buenas, Ariel Germán, buenos días, bendiciones, César Vladimir también, yo me pregunto, ¿qué hacen en Haití aún viendo una situación que está pasando en ese país? Claro, ¿qué hacen esos misioneros ahí? ¿qué hacen? Como yo les decía, no estoy justificando ni mucho menos, pero muchas ONG viven de la pobreza de Haití, el dinero que llega a través de las ONG en Haití, dan para hacer 10 Haití, o lo que ha llegado ahí, el problema no es la cantidad de dinero y cómo se utiliza, ese es el problema, entonces señores vamos a seguir con las informaciones, no tenía este tema previsto, pero me acaba de llegar, yo creo que es prudente que toquemos nuevamente esta situación de medio ambiente aquí en la provincia de Samaná específicamente, yo me estoy acompañando bastante de la inteligencia artificial de Google porque es una herramienta fabulosa, yo le acabo de preguntar a la inteligencia artificial sobre en qué fecha se avisó del hecho en el astillero en Samaná sobre el envenenamiento de más de 300 tareas de manglares, ¿en qué está esa investigación? Aquí en Samaná viene un desaprensivo, alguien que quiera hacer un proyecto, envenena 300 tareas de manglares y eso se queda así, escuchamos al senador reelecto, reelecto, debe quemársele la mano, ay Dios mío, a todo el que votó por Catrini, hablar de que esto se iba a investigar y que iba a haber sanciones, ¿dónde están los sancionados? ¿dónde están los presos? ¿dónde está la multa por este crimen ecológico? ¿dónde está la multa? Vamos a... El envenenamiento de más de 300 tareas de manglares en el astillero, Samaná, se denunció por primera vez el 14 de diciembre de 2023. La denuncia fue realizada por el Foro Ambiental de Samaná, quienes alertaron sobre la muerte masiva de manglares en la zona. Las investigaciones preliminares indicaron que la causa más probable de la muerte de los manglares era el envenenamiento por algún agente químico. El hecho generó gran preocupación entre la comunidad local y las organizaciones ambientalistas, quienes exigieron una investigación a fondo y medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan en el futuro. Las autoridades dominicanas están investigando el caso y aún no han determinado los responsables del envenenamiento. Aquí hay algunos recursos donde puede... Ahí está, señores. ¿Cuándo se hizo esa denuncia por primera vez? ¿Cuándo fue que se hizo? La denuncia fue el Foro Ambiental, se hizo el 14 de diciembre del 2023 y estamos en mayo 27 del 2024 y aún no se tiene ninguna información de qué fue lo que provocó el envenenamiento aquí en Samaná, en el astillero, en el Limón, de más de 300 tareas de manglares rojos. Y todo el mundo sabe, en República Dominicana, pero sobre todo en Samaná, la importancia de los manglares. Filtran, soportan, son el hogar de muchísimas especies. Los mangles son más importantes que nosotros en este planeta. Y que 300 tareas de manglares hayan sido envenenadas y un ministerio de medio ambiente aún no haya podido identificar qué fue lo que causó la muerte de estos manglares. Un crimen ecológico de esta magnitud sin ningún tipo de consecuencias, sin ningún tipo de investigación clara y veraz. Nos dicen dónde estamos nosotros. Yo le envié unos videos a Rosy. Alguien subió un audiovisual, señores, del daño ambiental en este sentido, pero también de lo que está sufriendo la bahía de Samaná con el río Yuna, señores. Cientos de toneladas de plásticos llegan cada día a nuestra bahía. Nos van a matar, nos van a envenenar, nos van a quitar nuestro mayor atractivo si no hacemos nada. Entonces, yo no sé cómo estos legisladores, por lo menos hay dos nuevos. Está el señor Pimpe, mi respeto para usted, Pimpe, y le felicito por haber obtenido esa curul. Espero que la use bien. A la señorita Carmen Lidia, no importa sobre las situaciones que haya llegado, si fue Pimpe, si fue fulano, esa es la ley, y ella es diputada. Al senador Pedro Catrén, que es un supuesto ambientalista, ustedes tienen que legislar para provocar que las provincias que están utilizando a Samaná de basurero paguen consecuencias. Samaná tiene que ser resarcida por todo el daño que le han provocado estas provincias por tantos años. Pero a eso hay que ponerle un alto, no sé si colocando bardas, no sé si hacer una presa, una presa de cola, lo que sea, pero Samaná tiene que dejar de ser contaminada tan brutalmente. Y el amigo Chilo, Félix Jerónimo, Félix Medina, parece que estaba visitando el astillero, y es el que ha traído a colación esta información del envenenamiento de más de 300 tareas de manglares, y que hasta el momento no se saben las causas, y no hay un solo preso, no hay una sola multa en este sentido. Vamos a verlo y seguimos con el comentario. Bueno, parece que tenemos un tema con el video, pero les reitero, esta situación del medio ambiente en Samaná tiene que ser revisado, señoras. No es posible que sigamos siendo investidos de esta forma, sin que haya ningún tipo de consecuencia. Y lo primero que hay que hacer es cambiar el personal, traerle herramientas, reitero también, darle herramientas a los inspectores, pagarle buen salario, montarlos en buenos vehículos, una verdadera oficina de medio ambiente en Samaná, una verdadera oficina de medio ambiente en Samaná. Señoras, yo quisiera que ustedes visiten la oficina de medio ambiente en Samaná. Eso parece todo, menos una oficina gubernamental la encargada del medio ambiente. Vamos a verlo. Otro video que le acabé de ver a Rossi de 228, donde el señor Chilo, Félix Jerónimo, pues nos advierte a todos, señores, que esto aún no ha sido solucionado. No se ha dicho quién fue que causó este envenenamiento. Vamos a verlo. Yo no creo que esto haya sido la naturaleza. Y pueda que sí, pero con la intervención de las manos de hombres, que en nombre del desarrollo no le importa que destruyan. Esos son los manglares de la playa del Estillero, o playa del Alemán, como usted le conozca. Un daño. Un daño colosal, hay acá. En secar, casi el 90% de los manglares de playa del Estillero, o playa del Alemán, yo no sé si es que no estamos educándonos con relación al cambio climático y cómo necesitamos proteger los recursos naturales que tenemos. Increíble. Pero es cierto. Se nos olvida. Yo no sé cómo se le llamaría a esto. No sé tampoco si fue intencional o si fue la naturaleza. Pero aquí yo estoy viendo un desastre ecológico a corto plazo. Estos son los manglares del Estillero. Más del 90% de los manglares secados. Dios mío, falta de conciencia y respeto por la naturaleza. Bueno, señores, ahí está. Muchísimas gracias, Félix Medina, por enviarnos estas imágenes y recordarnos de este crimen, pues, perpetuado, pues, en diciembre del año pasado, 2023. Vino, vieron todo el mundo, vieron medioambientes, vieron las organizaciones ambientalistas, y, de hecho, hay una contradicción en lo que decía uno y lo que decía otro sobre las causas de este envenenamiento. Lo cierto es, es que más de 300 tareas de manglares en el Estillero, en Samaná, pues, hoy no están envenenadas. Hoy toda esa zona se quedó sin esa barrera que significan los manglares para la erosión. Muchas especies se quedaron sin hogar. Esto claramente trae consecuencias naturales funestas, económicas, porque mucha gente vive de lo que producen esos manglares. Y que esto ocurra en un país que vive del turismo, que vive de su naturaleza, sin consecuencias, nos indican hacia dónde vamos. Nos indican hacia dónde vamos. Hay muchísimas cosas que reconocerle a este gobierno. No podemos ser mezquinos. Hay cosas que han mejorado. Pero hay otras cosas en las que han sido un fiasco, en las que han quedado mucho a deber. La gran deuda de este gobierno ha sido precisamente el medioambiente. Tienen una gran deuda con muchísimas cosas, servicios hospitalarios, pasaportes, migración, agricultura. Pero en lo que tiene que ver al medioambiente han sido, yo creo, los más descarados. Porque de hecho tienen personas colocadas al frente de este ministerio, de este importante sector. A gente que ha dicho claramente que no está capacitada para eso, pero que no tienen la más mínima intención de hacer nada positivo. Porque usted no tiene que tener pleno conocimiento sobre lo que hace. Usted tiene los recursos ahí. Rodece de personas capacitadas y toma decisiones en base al estudio, en base a lo que le dicen los técnicos. Pero de técnicos serios, que no estén corrompidos, para cuidar lo que nos queda del medioambiente. Entonces, señores, antes de ir del final del programa, pues me gustaría volver aquí a lo local y tratar este tema del tema del estacionamiento, del tránsito, y también del tema laboral de estas plazas chinas que han venido a enclavarse aquí en las terrenas sin el más mínimo orden posible. Sin el más mínimo orden. Acaba de abrir sus puertas K-Mart, yo creo que, creo que es el nombre del negocio. Quiero reiterarle, yo no me pongo, yo no soy negativo ante la inversión extranjera. Yo lo que quiero es que esa inversión extranjera no nos cause más mal que bien. Esta gente en esta plaza, con la anuencia del ayuntamiento y todas las autoridades, permitieron que ocuparan prácticamente el 95% del terreno. No respetaron nada, no respetaron el lindero, no respetaron la cantidad de estacionamiento que tenían que dejar para una plaza de este tamaño. Y encima de todo eso, están incumpliendo con las leyes laborales. Yo me pregunto, ¿dónde está el Ministerio del Trabajo que no ha ido a supervisar esta plaza? Porque eso no es posible, eso no se puede seguir dando en la cara de todos nosotros. No podemos seguir permitiendo ser desplazados de manera descarada. Señores, en esta plaza la mayoría de los empleados son haitianos. La mayoría de los empleados en esta empresa china, que fueron denunciados por no pagar impuestos y por no respetar las leyes municipales porque claramente no encuentran autoridades con pantalones, pues encima de eso también están contratando nacionales haitianos en destrimento de la mano de obra local. Pero ven acá, pero tenemos que tener respeto por algo. En algo los chinos tienen que cumplir. En algo las autoridades se tienen que hacer sentir. Porque no es posible que estemos manga por hombro en todo. Pero Dios mío, ¿hacia dónde vamos? Esta gente, reitero, vienen y colocan una plaza, no dejan linderos, tres pisos, y no dejan parqueos. Y encima de eso, los empleados, la mayoría, son haitianos. Habría que ver si pagan impuestos. Vamos a ver un pequeño videito que le hice en este sentido. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí está, señores. Está este nuevo negocio de chinos, idéntica. Cuando ustedes se ponen a ver, es idéntica a otra plaza que está aquí. El mismo tamaño, la misma intromisión, la misma intrusión en lo que tiene que ver al espacio. No dejaron linderos por ningún lado. No dejaron los suficientes parqueos. ¿Dónde estaba el ayuntamiento? ¿Quién aprobó esto? Eso se aprobó en esta gestión. Esto se permitió en esa gestión. Reitero, ustedes pudieron ver el espacio que hay entre el lindero y la división con la entrada hacia la escuela, donde claramente para ellos dar el mantenimiento tendrán que utilizar la entrada a la escuela. Yo siendo la escuela y el distrito no les permito porque tenían la oportunidad de dejar suficiente espacio por lo menos para el mantenimiento de ese local. Ocuparon el 95% del terreno, poco parqueo, ahora van a ocasionar tapones, ahora van a ocasionar malestar en el tránsito y encima de todo eso, entonces los beneficios que pudieran estar dejándonos a través del empleo lo están teniendo nacionales haitianos sin que esto reciba ningún tipo de supervisión. ¿Cómo un país puede vivir de cara, de espalda a sus leyes? ¿Cómo un país no entiende que proteger la mano de obra local es proteger a sus ciudadanos, es proteger la economía, es proteger la supervivencia de tu país? ¿Cómo es posible que se permitan tantas irregularidades, tantas infracciones, a tantas leyes en un solo lugar? ¿Dónde está el Ministerio del Trabajo? Desde ahora le hago un emplazamiento al Ministerio del Trabajo si es que existen las terrenas para que vaya y me supervise esa plaza y que le den alguna opinión o alguna causa por lo que están por lo que están contratando nacionales haitianas precisamente en vez de nacionales de nacionales dominicanos o de dominicanos es que no hay personas que puedan supervisar pueden atender al cliente o tampoco hay o es que no quieren trabajar las dominicanas también ese es el cuentecito pero yo creo que es más fácil trabajar ahí que estar en una banca sin baño sin seguro médico el día entero desde la mañana en un cuartico aguantando calor ahí hay aire acondicionado entonces ¿cómo permitimos que nuestra mano de obra esté siendo desplazada en todos los sentidos? ¿eh? exactamente pagan menos entonces ¿usted piensa que es que no quieren trabajar? no es que las oportunidades las están cerrando y nosotros los dominicanos tenemos derecho a tener opciones no quiero trabajar allí trabajo aquí y por eso no necesariamente tú tienes que permitir que ilegalmente te ocupen tus puestos de trabajo estos son tus puestos de trabajo ese es el país que hemos creado nosotros y la inversión china tiene que ser regularizada estamos muy de acuerdo con el país con lo que han sido con lo que son para el mundo pero no podemos permitir que esa mano de obra china que esa inversión china que por los reguarios eso es gobierno chino no vayan ustedes a pensar que esa inversión es individual eso es el gobierno chino esas son las embajadas chinas para traer todo lo que ellos fabrican a bajo costo en muchísimas ocasiones sin pagar impuestos en detrimento de la industria local ¿eh? y hay que ser nacionalistas esto beneficia el consumidor pero también hay que pensar porque cuando usted va a un lugar de estos plazas chinas que a veces no pagan impuestos usted ve que está lleno de chinos y de haitianos usted tiene que tomar conciencia y pensar el daño que usted le está causando al comercio local a la economía local al municipio en todos los sentidos usted está provocando una fuga de capitales que al final usted lo va a ver reflejado usted sabe que en el incremento de la pobreza porque cuando hay 100 dominicanos que no tienen que trabajar y que tienen necesidades tienen que vivir tienen que comer ¿dónde lo van a hacer? si usted no está dejando espacio se van a ir a asinar se van a dedicar a otras cosas se van a dedicar a la prostitución van a delinquir y van a meterse debajo de un puente entonces usted ve que la terrena crece por un lado y por otro lado se empobrece hemos llegado al final señores gracias por haber estado con nosotros este lunes 27 de mayo del año 2024 mañana martes regresamos con más informaciones por aquí por el desayuno hasta mañana todas las mañanas en horario de 7 a 9 el desayuno el desayuno escúchalo por tierra 95.5 FM